¿Qué es lo que pasa? Esto empieza a ser grave, que lo moderen Mañana será un tiempo al pasado, puede, quién sabe Cerrado bares, he quemado planes, he potenciulares He dormido en cinco estrellas, loco, he dormido en brutales Cuando más jodido estoy es cuando mejor me sale Por eso quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así le salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' ser que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carreta A mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que el lujo de aquí vete Deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carreta A mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte No estoy aquí pa' entretenerte Soy alguien más como tú Yo sentí como clochino Antes que cogerse un tren No sabía que corregía Una voz en la estatura Un pisote en la estatura Maravill No, no Maravill Están los míos Maravill Si los quieren que mejoras la vida Para que escriban mejor ¡Málamo! Si la ha puesto la noche ahora, ha salido una noche. No lo piensas a quitarle. No es hermosa de lo de él. ¿Tienes que la noche? Por un tanto que la fiera. Es decir, está. Más en mi vida. ¡Málamo! 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 Esta está bonita, la noche en divén.